Hola, este soy yo, me llamo Junior y soy una cigüeña y te quiero contar que en YouTube Kids puedes encontrar los mejores contenidos para niños. Es una app gratuita para disfrutar de videos divertidos e interesantes en familia. En YouTube Kids encontrarás videos increíbles justo como Cigüeñas, la historia que no te contaron, una película para toda la familia en la que conocerás a Tulip, una pelirroja muy divertida, a Palomo Rey, a una manada de lobos muy ingeniosos, a una hermosa bebé y a mí, Junior, así como muchos otros personajes divertidos. Cigüeñas, la historia que no te contaron se estrena en todo México el 23 de septiembre y la podrás ver en tu cine favorito. Recuerda, haz clic en el link de aquí abajo para descargar la app de YouTube Kids ahora.